ha sido marre maricas en la cara que tienen no me va a dar nada por la vacuna decían no me va a dar nada decían y esto que es y esto que está tirado bien riendo estaba a creer no tiene nada hola bethsi esta es la realidad de todo aquel que quiera la vez y esta es la realidad y esto que la cámara ayuda un poquito tiene frío no pasa nada es normal yo cuyo y esa y esta cosa quién es y así está hola como se siente nada bien o poquito bien pero así de lado a pero ha sido así normal así nada así no hasta pesa puede ser uno mucho movimiento no podía dije yo pero ya no lo que no lo que no puede ser yo nada pero es que los hombres no están nada ni la norma y anda parada es que la norma alfa de aquí del sabor cuatro camas como ya hay camas mira cómo está ya bien virus a ver qué le ha pasado a esta gente yo llegué aquí y yo dije será que el amor también mire los dos que andan mire los dos secos no usted no tiene ningún síntoma que no le dio nada seco nada 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 solo lo de él qué pasó pero ya no hago nada como chúber que bien que estaba enfermo en la marca y que no levantarse el marica entonces vaya la joana la vez y la que supuestamente nunca enferma la hueva que está por allá y este re marica que está haciendo aquí me dijo esa para mujeres papá es para mujeres andar con esas babosas todos los andan tocando de alta no, pero no tiene fiebre yo no también la mía, cuál es la que me pusieron a vos te pusieron la china a vos te pusieron la que te va a decorar más rápido la tuya no da reacción, sino que de un solo al métese que le ha dado marica que le ha dado pues la tiene que pagar pero es normal siempre andamos así porque la fiebre no la voy a dar porque ni siquiera agaste el baño y el dolor del cuerpo y la cabeza porque la oído siento que me resumo la cabeza se duele hospitalización quiere yo con eso también no fue en que me dio el sapo y se me quitó el dolorcito de cabeza que andaba porque andaba tres andaba, mire, una para mí y una para nada y hago una siesta marica anda todo aguitado también que tenés, pues, hermano es que, mire, dedicarme también a bañar le he ido bastante a mí ¿cree usted? sí, porque yo con la bañada sentí que me dejó ¿de ahora? sí me bañé y... o sea, que sí, sentí medio aguitado no aguitado, sino que el brazo no va como lejos ajá, algo como irritado yo anoche creo que sí, medio me quiso darla porque no me sentía así que, digamos, normal normal que nada sino que así como... ¿cómo le explico? como cuando me da calentura, pues, que se siente... se siente como a disgusto ajá, cabal, pero así tampoco no era gran cosa, va cuando me da calentura, quizás como un 20% de cuando me da calentura que nunca me va a dar ¿pero si tomó medicina? no las pastillas se tomó mirofén nomás porque yo las comiendo si, lo probé de lo que me dicen igual a la segunda yo no se tomó miroféra no, pero yo siento que eso no ayuda en nada si acaso ayudaría para el dolor del brazo si acaso... mire el que estaba acostado con una cobija ¿y vos qué? ¿por qué acostado? que esta es la primera dosis de chuga ah, es que es la primera no puede levantar el brazo le cuento un chiste ayer viernes en la noche, va y como el muy galán había dejado el teléfono el teléfono de él esa era la cita que tenían después de que le había dejado el teléfono en el carro, en el micro cargando y entonces ya había bajado y vino aquí a vaciar la piscina entonces le digo yo porque no le iba a olvidar ahí, va entonces se lo saqué yo y le digo, machuga le digo yo espere, ya voy, me dice esperé que viniera como de aquí donde está el sapo, mira y le digo el moto así, va te lo voy a tirar, le dije yo te lo voy a tirar, le digo yo y me dijo, no, no me lo tire no me lo tire y venía así de cerca donde viene el sapo y se lo tiró así bombeadito mira para arriba y como el marica no pudo levantar los brazos le hizo así y cae el teléfono abajo y no podía mover el brazo así no lo puedes levantar ah, mira es la cara que pone hagamos peso hagamos peso donde están allá están no, pero la primera vez como que ha doliado yo estoy golpeando Camila a mí me dolió más la primera vez ahorita no camina de lado pues te pesa más un lado que el otro yo sentí de que quizás me ha hecho un poquito más de efecto la primera vez esta también la dos así, sí, aquí ve esa como que me dio un solo la primera vez la primera vez que la inyectó una y hace la palicia la cara que pone levantarla así ve la vaya el otro el otro esa sí dale, dale, dale dale, papá una de 20 si querés ay, Dios, papá todo el cuerpo levanta no duele no duele en cuál te lo pusieron en este en este en este en este no, no ay, verdad sí ya, le aprendí, papá mira, ve es que no le digo que hacen no, es que aquí sí aquí sí no pasa nada no, no pasa nada yo también voy a decir aquí es lo peor no lo mismo después no te digo así recto así, así pero de un lado de un lado y le dio el marrano este marrano está ahí tirado de anoche dije que no ha podido dormir lo raro todo la mujer era eso yo solo llegué y me dormí eso es para mujeres vamos a mi sueño profundo me ha dado es que no es defensa es sistema inmune ajá porque yo pensé que esta me iba a poner mal porque mi mamá estaba así como a hierba que iba para allá que vas a poner mal yo no sé si el sistema inmune es la misma defensa pero yo creo que es diferente va porque es un un cromosoma eso está peor ya está jodido y no es la cosa rara a la vez y la ave no le daba muy fuerte hoy va la ave pero la de pasada si le dio fuerte la ave a mi sueño me ha bajado pobrecita mía cajeron en combate luchando está caliente luchando perdieron la batalla contra el COVID soldados caídos lo raro es que solo solo Armando y la hueva están así pero el hombre es que Armando también se puso así cuando con el coronavirus si es que él se puso a morir es que es marica tiene la placa bien débil no es que como les digo un poco este marica seguramente con sueño un poquito está así haciendo lo que está si en el teléfono estaba ya rato gritando como loca es que duele duele pues duele pues y si duele pues y por qué son así pues igual que te dio Jenny es una bendición es una bendición pero no tiene nada de calentura y vos si estás caliente un poquito estás como la hueva pero me ha agarrado una gran así estornudadera y me fue poniendo así pero eso es porque ex amiga por favor pero vino más o menos pero cree que el sapo la hace llorar ayer y conmigo no la bicha pero no aguanto el brazo y yo no estaba es que este no es mira el cable como de largo ve a ver si venía con fiebre hoy a la mañana si venía venía con fiebre yo le dije levante que el sapo quiere de la mujer la única sobreviviente la norma y la chicle bien dije que los hombres no le da nada es que es cierto si la que me sorprende la Johanna que esté tirada si por qué gran marica el brazo no lo aguanto este como le digo el mando y nano está jodido el mando y nano y sugar yo no lo fiebre ni nada de poco yo no lo fiebre si anda pero quizás de lo de siempre no pero si anda calientita no lo fiebre perdón pero yo no siento que ancho no ten ajá pues si es de lo otro ay Dios mío la melisa la tengo que tirar la cama ya vamos a hacer aquí la heredad han venido a tirar también para que estén de al lado ah si ahí están los chuchos vamos a empezar a hacer las tumbas ya voy a hacer ya una ahorita adelantada ajá una así voy a hacer creo que lo que van a ir son la Bessy la Johanna la hueva la melisa y la Jenny armada si pero esta vieja no estaba nada el vómito la madura la madura parece en la caja pensé que iban a caer grave disculpa que no es de cierpe madre pues a que he dormido anoche pero a como pensé que iban a estar vieja agradecerle a Dios porque son asmáticas ¿cuál le has tomado? o sea también no fe y cuando dijiste vos que eras asmática te dijeron vaya esto le va a ayudar te dijeron verdad ni me dijeron nada ni me preguntaron no te la vamos a poner para que se le quita el problema no al contrario fíjate que así como vos que eso tenés el problema a vos te conviene estar me conviene estar bien el 17 de septiembre ah eso le iba a preguntar que qué fecha el 17 de septiembre el 17 de septiembre el 17 de septiembre o sea dos días antes del mes para la moto me voy a dejar ir hey quiere decir que este esta vieja como según dicen que le dijeron que eso le va a ayudar bastante a mí no me han dicho nada ni me preguntaron si preguntan porque tiene un cuestionario ahí si no 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 pero si le preguntan pero ya estaban huevones le llenaban la cosa uno la primera vez lo llenaba uno y ahora están huevones los babosos sí pero es que te pidieron el duva y después te preguntan si o no que para ella quizás ni entendiste a nadie cuando firmé para la ficha le dije yo voy a firmar la muerte a mí me preguntaron fue porque le pronosticaste para ir al diablo pues ya estaba no 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 solo me desmayo cuando me inyectan y ahí te dijeron de verdad así dijiste vos no tenías que decir de que te desmayaba de verdad y no y la camisa me bajaba me bajaba y yo me la componía me voy a poner esta babosada andaba bien de mi cuerpo yo no me quité la camisa porque mucho pecho ya tiene 12 años y como está de esa edad ni modo es obligatorio prácticamente y la va a hacer por dos tres días a lo máximo no mañana aquí mañana como que por arte de magia se va todo depende